Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy toca hacerle a la consentida un cambio de pastillas y un cambio de subvención. Así que les voy a dejar un video para que vean más o menos el procedimiento y voy a ir explicando para los que no sepan cómo hacer este tipo de cambios. Entonces, cualquier cosa, cualquier video que quieras que suba, deja un comentario y yo tomo todo gusto lo estaré subiendo. Bueno gente, como lo prometí de deuda, vamos a hacer el cambio de pastillas a los frenos hidráulicos X-Spark. Realmente es bastante sencillo, voy a tratarlo de hacer lo más simple posible para que puedan entender. Y nada gente, vamos con el video. Bueno, lo primero que tienen que hacer es quitar el pasador que presiona o básicamente que sostiene las pastillas junto con el caliper. Entonces, lo primero que deben hacer es quitar ese pasador. Ya en este caso estoy usando un pequeño alicate, pero también lo pueden sacar de repente haciendo fuerza con alguna otra llave. Lo segundo que tienen que hacer es sacar las pastillas. Simplemente las deslizan de arriba hacia abajo y salen las pastillas. No hay ningún problema y tampoco ningún tipo de complicación. Lo próximo que tienen que hacer es colocar las nuevas pastillas. Básicamente van de la misma forma como sacaron las pastillas anteriores. Ya que seguramente no van a ser las mismas. En el caso de que sean las mismas, les será muchísimo más fácil porque verán cómo se colocan. Y ahora como último paso tienen que colocar el nuevo pasador. Es muy sencillo, simplemente lo colocan y de igual manera. Tienen que abrir un poco el pasador de un lado con un pequeño alicate o haciendo fuerza con alguna otra llave. Con un alicate también es mucho más sencillo, les es una recomendación. Una vez colocado esto, ya básicamente han colocado sus pastillas. Y ya como último paso, colocan la rueda, calibran el caliper para que no pegue en el disco y listo. Ya salgan a rodar. Y bueno gente, este es el proceso terminado con el cambio de suspensión y de pastillas. La suspensión se nota, obviamente las pastillas no. Con respecto a esta suspensión voy a estar subiendo un video de cómo colocarla. Y también hablando un poco sobre ella, ya que me parece una suspensión de entrada bastante buena para hacer descenso de montaña, también escalada. Así que nada gente, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!